¿Serías capaz de vender tu alma? El show apenas comienza. La serie del grupo musical Ventino, El Precio de la Gloria, llegó a su final. Una historia que contó con cuatro jóvenes que se vieron envueltas en un plan de venganza por parte de una productora que hizo todo lo posible por dañar su camino al estrellato musical. Para mí lo mejor de su trama fue la increíble interpretación de Carolina Gómez como villana. Su maldad fue el gran gancho de la historia. Te muestro un recopilado con algunos de sus mejores momentos. Descarada, tramposa, deshonesta. ¿Por qué no le cuentas a los otros dos jurados qué fue lo que dijiste para poder que te dejaran entrar a la audición? ¿Tímida no? Diles que como llegaste tarde, entonces le inventaste una enfermedad a tu mamá para que te dejaran entrar. Pero como eso no sirvió, mi voto es un no, no rotundo además. Así esto fuera un reality de actuación, la coronas, princesa. Ay, por eso me gustas. Que te haya metido a mi cama un par de veces no quiere decir que somos iguales, entonces no me trates como el igual. Uno no puede permitir que una aparecida como esta, porque eso es esa niñita, una aparecida. Ay, váyase para la mierda, Natalia. ¡No se chileaste! No importa un carajo. Esa grilla y yo teníamos un acuerdo de palabra y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo cómo perdemos millones de dólares. Amor, amor no existe. Es un chiste ahí que se inventaron los hombres para meter a las mujeres en la cama. El trabajo que he hecho para construir mi carrera al día de hoy, se me está dificultando mucho recuperarlo y así no, Manolo, así yo no juego, ¿ves? Debería querer aplastarte a ti y tu patética vida así. Chiquito. Es el único puto problema que importa. ¿Tú eres consciente que al diablo no se le lleva la contraria? No se le cuestiona, ¿ves? Muchísimo menos se le hace robar. Ya. Mauricio se supone que barrió contigo y no queremos que la gente dude eso. Estas tontas creen que están tocando el cielo con los hermanos. A esas cuatro fucking little bitches. Inexistentes. Haciendo lo que se les da a la regalada fucking gana. No. No solo más. Entonces, como no lo voy a aceptar, lo único que sí te recomiendo es que tengas mucho cuidado con lo que vas a decir. Y también hago lo que haya que hacer. Hiciste un error. Voy a acabar contigo y con tu hermano. ¿A qué viniste? Esa va a estar un poquito difícil porque es que el lazo que nos une a ti y a mí es un lazo de sangre. Y ese está bien jodido, ese raro de romper. Si tú, pedacito de shit, no hubieras vuelto a aparecer en mi vida, me hubiera sido perfecta. Vino a compartirme que usted vio en el mundo del millón de amigos. Y a ti, ¿qué tal te pareció? ¿Te viste la serie? ¿Te la perdiste? Déjamelo saber en los comentarios. De igual manera, espérala muy pronto en Netflix. ¿Qué fácil fue para ilusionarme y no en olvidarme? Tú tan seguro que me va a querer.